ah hola me apresé cómo están media buena ese perro no veo nada no se te mueve en la boca perro mira como se agacha hasta el suelo especial Halloween ese mira la pose la pose latina ahora si 1,2,1,2 como estan nunca habia hecho tantas flexiones de pierna en tu video ni en un juego me cansé oye nos estamos escuchando bien yo los escucho mejor que nunca en twitch queremos comprobarlo puta tu lo estas diciendo porque la ultima transmision fue un fracaso si dame un segundo yo lo escucho aqui en los medidores lo veo bien ah ya en la roja este creo ya comprobado comprobado Se escucha Chiquen, por favor Yo me quiero llevar todas estas weas Me quiero llevar una cruz Un incienso, unas velas Ya, voy a adelantarte Que los fantasmas se mandan con sal Yo quiero una pistola No quiero pistola de esta wea Pero no voy a matar a un fantasma con una pistola Pueden llevar Pueden llevar tres cosas Me siento seguro Ya, bueno Tres cosas Solo tres cosas Primero que todo Les contamos a nuestros espectadores Les contamos a nuestro espectador Que vamos a jugar Phasmophobia Yo había jugado Un par de veces antes Pero los chiquillos no Esta vez y lamentablemente Herding no nos puede acompañar Está La holandesa errante Está errando Claro Está errando otra vez Es la holandesa errática Errática Oye, ¿cómo selecciono wea acá de este panel? Y ahora que estamos ok con esto ¿Cómo? ¿A qué te referí? Ya, entonces Les voy a explicar ahora un poquito el juego ¿De qué se trata? Para que lo entiendan ¿Ya? Están los cazafantasmas ¿Cierto? No Nosotros no somos los cazafantasmas Nosotros no atrapamos al fantasma Nosotros solo Nuestra misión aquí Es detectar ¿Qué tipo de fantasma hay en esta casa? Porque están indicando Que hay un fantasma Un espíritu chocarrero Y hay que Nuestra pega es definir ¿Cuál es? Chocarrero ¿Somos más cubas que un cazafantasma? Sí, pues somos así Ni siquiera somos el practicante De un cazafantasma No somos nada Nada Como que yo te digo Oye, anda No sé Somos el ejecutivo, ¿cachai? Ya, bueno La cosa es que Somos como el cia 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 Ojalá 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 Ah, y antes que se me olvide Antes que se me olvide Recuerden Suscribirse a YouTube Darle like Activar las notificaciones Y todo Que bonito Igual nos prometió otra cosa Pero no era eso Y desde ahora Vamos a empezar Con nuestra promoción A ver Mostrando nuestras Nuestras redes sociales ¡Qué bonito! Aquí se trabaja Pero esto no es O crees que me junté Con el José A puro tomar No Ah, puro tomar Mira que vale Esto Ya Después de esta Oiga No puede poner verlo, ¿no? En 20 minutos más Va a poder verlo Ese es mi perro Ya Ya Entonces Nosotros vamos a poder Determinar qué tipo de fantasma es Con las herramientas que tenemos aquí En este panel de acá Ya Ya Entonces Acá a la derecha Pueden ver Muchos elementos Con la letra E Ustedes agarran un elemento Por ejemplo Esta cámara Voy a apretar Y con la letra E La agarro ¿Y para qué quería una cámara? Porque la cámara Tenés que salir del camión Para que empiece a funcionar Esta cámara Te muestra cosas Que a veces El ojo humano No logra ver Ves más allá de lo evidente Claro Y si tú haces el clic derecho Con la cámara Te 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 la ponen En Nightshot Ya Ah, buena Ya Están las cámaras ¿Qué me recomienda, señora? Primero Lo primero Chiquen Con G Botas las cosas Las sueltas Con G La agarro Con G Aquí Mire Aquí fíjense Que hay unas linternas Aquí abajito Ahí tome una Tomen una de esas linternas Ahí agarré una Aquí la tengo Aquí la tengo Clic derecho Clic derecho Le enciende Clic derecho La apaga Ya Con esta wea Van a ver en el juego Porque si no No van a ver ninguna mierda ¿Ya? Y esa agua que tengo en el hombro ¿Para qué sirve? Es una luz de mierda Así no Ilumina nada prácticamente Oye El wea que hizo el juego No cachaba Poner la mano Para el linter Puta el culiao Bueno Pero mire Estoy como Estoy para correr Una paquita Dos perros Tómala bien Wea No te cuesta nada Poner un Deforme Wea Mira No No chicken Si el tuyo también Si es como te ven De frente No como te veis Tú Tú mismo Ah verdad Eso pasa Eso pasa en la vida real Acuérdate que chicken Se encontró rubio Y bien parecido Mira el perro Mira el perro Míralo bien Ahí para correr Una baja Saca Depravado Ya Pueden concentrarse Por favor Y esta Este dildo plateado Me lo puedo llegar ¿O no? Ese es la espada láser No Ese ilumina menos No mucho Ya Acá arriba Tienen estos libros En estos libros Escribe el fantasma Pero no los vamos a ocupar todavía Más acá Tení unos walkie talkie ¿Quién escribe? El fantasma ¿Quién escribe? ¿Qué fantasma? Ah ya Ok Vamos a detectar un fantasma ¿Ya? ¿Escribe? Si Él escribe en los libros Lo dejáis ahí Y a veces escribe Aquí después Hay como una radio Un Hay una radio Son rojas Puta Los conches Su madre Bueno Voy a estar 40 minutos Explicando Como Que son Cada wea Después le sigue una radio Con una antenita chiquitita Ese es el spirit box Tú lo tomas ¿El qué? Spirit box El spirit box Tú lo tomas Y le haces preguntas Al spirit box Le dices ¿Estás aquí? ¿Cuántos años tienes? Y a veces El fantasma Te responde Y te dice O te dice cosas ¿Ya? ¿Cómo te dice? Cosas Te dice weas Cosas de fantasma Weas de fantasma No hablo el vocable El lenguaje Fantasma No habla Fantasmes Fantasmagoria Ya Mira Acá Después Hay un lector MF Hay dos nomás En este caso Ah y aquí El Que tan gay El fantasma Claro Entonces tú lo tomas Lo enciendes Y está en uno Marcando Y cuando el fantasma Está cerca Esta wea empieza A marcarte Más weas ¿Ya? ¿Te cayó? Sí, déjalo ahí No me importa Después más abajo Aquí está la cámara fotográfica Que a veces Por ejemplo Tú le sacas fotos A evidencias Como por ejemplo El fantasma Botó un plato Y le sacas una foto Al plato ¿Qué está ahí? Al plato roto Sí, al plato roto Y el Y eso te dan Plata por esa wea ¿Ya? Aquí está el crucifijo Después El crucifijo Cuando el fantasma Quiere atacar En algún lugar De la casa Tú tiras el crucifijo Y estás protegido Entonces el fantasma Va a atacar Y va a empezar A romper de a poco El crucifijo Eso te da Algo de tiempo Te da tiempo Sí Aquí después Están estas pistolas Que son para medir La temperatura Oye Espérate ¿Y cómo tiro el crucifijo? ¿Cómo lo uso las weas? Porque ahora Lo tiráis Lo tiráis al suelo Nomás y listo Con la G ¿Y cómo lo selecciono? Que tengo ahora De internet en la mano Con el scroll del mouse Tú vas girando Y vas teniendo Tres elementos Que puedes tener ¿Ahí podís llevar Tres weas nomás? Sí, tres weas Después está la sal Que a veces Es para misiones De lo mismo Y el hombre de pati Se espina Después aquí Esta pistola ¿Para qué esta pistola? Esta pistola Te mide la temperatura De la habitación O del lugar Hay fantasmas Hay determinado tipo De fantasmas Que por ejemplo Enfrían las habitaciones ¿Ya? Ah, ya Y eso es un factor Determinante Para definir cuáles Ya Aquí está la sal Que a veces la necesita Y para Como objetivos Y toda la wea Después le siguen Estos palitos Estos incienso Que tú los prendes Y te purifica La habitación Entonces el fantasma Como que te ignora En determinadas partes Ya Después acá Tenís estos sensores De movimiento Estas weas de aquí Tienen un sensor Y a veces Tú los pones En determinado lugar De la casa Y el fantasma Pasa por ahí Y este sensor Lo detecta Esta wea negra Estas weas Como camuflaje Sí Ah, ya Abajo está la vela Como camuflaje Estas de acá Pues weón Esta wea Que tengo acá La wea Con el punto rojo Ya Ahí está la wea Esa es como un radar Weón Camuflaje Después están las velas Que las velas Son de repente Te dicen Pon una vela En tal lugar Y el fantasma Interactúa con la vela Y la apaga Después están Los encendedores Que son para prender Las velas O para prender Los inciensos Y finalmente Están estas pastillas De cordura Ya Y ustedes dirán ¿Para qué? Para ser más gordo Cordura Al estar en la oscuridad Mucho tiempo A ti te empieza A afectar la sanidad Ya Y te empezáis Sí, pues Y empezáis a estar Más débil mentalmente Y acá mira Si me siguen aquí En el otro lado Donde están estos paneles Acá abajo Está la cordura De los miembros Ah, mira Estoy al 100% De cordura Sí Nos conoces Sí Te lee Toda esta wea Eso Estoy en el 99% Y yo estoy en el 99% Ah, 100% Baja Baja Y su beso Baja Después de la explicación De hito baja Ya Entonces Cuando tú estás Con la cordura Muy baja El fantasma Tiende a atacar más Porque tú estás más débil Ah, ya O sea Hay que tener Una fortaleza mental Exactamente Exactamente Acá arriba Acá arriba Está el mapa De la habitación Cuando alguien se mete Acá te aparece Tu puntito Y tú puedes Saber dónde está La persona Hay alguien Tiene que quedarse Aquí viendo No, no No es necesario Yo me quedo Qué cobarde Qué cobarde Ya eso Acá abajo Tú puedes ver La actividad De repente Esta wea está Al máximo Actividad electromagnética Y eso quiere decir Que el fantasma Está así Pero atacando En alguna parte O está manifestándose Entonces Ahora vamos a entrar A la casa Con las linternas Que si lo estamos pasando También en el camión Yo voy a entrar Con un spirit box Ya Yo creo que entro Yo te aconsejaría Yo me aseguré Yo me llevo pastillas Y me llevo a la cruz No, la pastilla No, weón La pastilla Déjala acá Nunca vas a saber Allá Nunca vas a ver allá Que estáis mal ¿Cachai? Tenéis que llegar acá Igual vamos a estar saliendo A cada rato Puta, elegiste La wea más maracachiquen Weón Sí, ya Solteras pastillas Ya sabes Por qué le decimos Chiquenes, ¿no? Ja, ja, ja Yo voy a llevar El spirit box Y una cámara fotográfica Ah, ya Yo quiero esta pistola El MF ¿Sirve o no? Sí, sí Saca uno Este Este Esa wea Ya Saqué uno ¿Qué más? Ah, no No sé qué sacaste Ah, la pistola azul sacaste Sí Ah, ya Es el de temperatura Sí, sirve también Y llévate un crucifijo Y Chiquen Tú Tenís la linterna Llévate un lector de MF Y la luz ultravioleta Ah, si yo me llevo una cruz Siempre se llevo una cruz Ah, entonces José Tú saca el ultravioleta ¿Voto el botón de la cruz? Sí ¿Voto el botón de la cruz? Saca el ultravioleta ¿Quién está? ¿Arriba de la hueá mora? Arriba de la hueá mora Eso me lo explicó Ah, chucha Eso no me lo explico Sí Es una de esas hueá Como bengala De fiesta, güey No sé Te iluminan Harto rato Y Chiquen Tú saca un lector MF Esto de acá ¿Cuáles son los lectores MF? Este de acá ¿Ese que es negro de ahí? Este que está abajo El que tiene verde, amarillo y rojo ¿Es de amarillo y rojo? Güey, mira Arriba de las cámaras fotográficas Amigo Puta chiquen culiao, güey ¿Puedo sacarlo yo? No, si ya lo va a encontrar Dale tiempo ¿Cuál es este de acá? Este de aquí Amigo La hueá que tiene No, no, no Este de acá La hueá que tiene hartos colores, güey Una hueá que tiene hartos colores Acá, mira Acá abajo están las cámaras fotográficas Amigo Esa hueá Esa hueá de ahí Esa hueá de azul Exacto Exacto La linterna Dejen la prendida Y cambian de elemento Y se mantiene prendida Por ahora Vayan Tú, José Con la pistola Y chiquen con el lector MF O con la pistola Y aprieto el lector MF Le hago algo Sí, clic derecho Y se va a prender la luz verde Ya, listo Está bajando la temperatura Aquí Ahora por fin Entremos Y el rating Ya, vamos Oye, no veo nada ¿Tienen prendida la linterna o no? Aquí tengo la visita Sí, pero tengo la tragua en la mano Si sé, pero está iluminando Entonces ya Entramos Ya, el sonido ese Que suena como una tele El ruido de tele Ese es el Spirit Box Ya, para que sepan A ver, pregúntale algo Ya, sí Ahora vamos a empezar a buscar en la casa cosas ¿Dónde estás? O sea, en una sombra terrible Salgamos, salgamos, salgamos ¿Por qué? Está enojado Se me olvidó decirles cómo funcionaba esta hueá Ya Vamos a hacer todas estas Estas pruebas Y el fantasma nos va a estar escuchando Entonces nosotros le vamos a estar haciendo preguntas constantemente ¿Cachai? Para el Spirit Box ¿Dónde estás? ¿Cuántos años tienes? No sé qué Y el fantasma De repente va a empezar a atacar Ya Pero no va a hacer al tiro Pero en un momento Va a empezar a atacar Y tu linterna va a empezar a titilar Como que se está echando a perder Y eso quiere decir que el fantasma está atacando Cuando el fantasma ataque Tienen que correr A esconderse en algún lugar de la casa Porque no los va a dejar salir de la casa Tienen que esconderse Y no hablar por el micrófono No hablar por el micrófono Porque si hablan por el micrófono El fantasma los va a escuchar Y van a ir para allá ¿Y por dónde hablo? Hola, hola Ubenes que 17 Hola, hola Estamos, mira Yo he jugado un par de veces Pero los chiquillos aquí no saben nada Así que esta es primera vez Van a gritar como nenas Ya Entonces Esconderse es meterse en algún recoveco No hay ninguna otra ciencia ¿Ya? Ahora sí Dicho esto Entremos ¿Esconderse en un recoveco? ¿Qué es eso, güey? Amigo ¿Y cómo me escondo? ¿Hay un botón para esconderse? Hay un ruido Sí, pues la C, güey Ah, la C, perdón Voy Hoy si hablo por el... Por el... Don fantasma está por acá Hoy me perdí Miren acá Miren acá Mira Me prendió el grifo Está lleno de agua Güey Yo ya me perdí en la casa, culiao Está cochina el agua, güey Sí, voy a traer una cámara Esperemos un poquito No nos dejiste No, 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 no Escucha Si tenía cámara, si tenía cámaras Voy, 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 vuelvo, vuelvo Y ahí que te disto hacer Ya listo, les saqué una foto Por evidencia Ya Salgamos de aquí Entonces estoy con el espíritu box ¿Se abrió de nuevo esta, güey? No, es el espíritu Ah, el espíritu ¿Dónde estás? Cae, no sé, güey ¿Cuántos años tienes? Está por acá Oye, tengo... ¿Y qué temperatura es frío aquí? ¿Te puedo ayudar? Negativa, José Negativa Ah, ya ¿Tienes miedo? Así es Aquí estos güeyones Tienen déficit de atención Ales, terrible Terrible Ya Mira Si tú haces click Sobre algunos elementos Como el Este Esta güey de acá Si haces click Y mueves la güey Se te abre Y me puedo esconder aquí Si Yo me meto aquí Y me escondo Y aquí el fantasma Lo agarras Y mueves el Ah, con el E Ah, salgando Y Julián No me quedas solo que afuera Con que lo agarras No, con el click Con el click del mouse Ah, ya, ya Ya, ya Ya, ya No, sale ¿Dónde estás? No me digas Ya pues chiquit Deja salir ¿Te podemos ayudar? ¿Cuántos años tienes? Ah, solo es piano No, yo lo hice Ya lo hice Ya lo hice Ya Aquí abrí esta puerta Al sótano Vamos al sótano Ni cagando Ay, pasa el cajón ¿Cuántos años tienes? ¿Podemos ayudar? ¿Cómo moriste? Yo ¿Cuántos años tienes? ¿Cómo funciona la radio? ¿Qué radio? ¿La que yo tengo? La B La B larga Ah, el boquito Que sí Si yo estoy en otro lugar Me tienen que hablar Con la B larga Si no, no los voy a escuchar Vamos al segundo piso ahora A ver Por acá no vi nada yo ¿Cuántos años tienes? Ah Ya, pero ¿Cuántos años tienes? Y otra cosa Espérate Se me olvidó Hay que ver el nombre De la persona Chuche ¿Y cómo sabemos? Rose Buckley Mira Aquí hay un poquito de información Entonces la tipa se llama Rose Buckley Estoy al 63% Concheto Madre Y yo Al 69 Ya Y responde a gente Que está a solas Así que vamos a tener Que estar solos Cada uno en una pieza Para decirle Ya Y se llama Rose Buckley Ya, vamos Vamos Ah, buena Ya, no me acordaba De lo del jornal Acá sale Oye Yo en la única parte Que voy a estar solo En el camino Yo voy a estar detrás De alguno de los julios Siempre Amigo Amigo Siempre Siempre en las películas Cuando te separan Te morí Vamos Vamos para arriba Esto es Hollywood Básico 1 Rose Buckley Estás aquí Rose Buckley Te podemos ayudar Rose Buckley ¿Dónde estás? Doña Rosa Rose Buckley Dime dónde estás Está cagando Rose Buckley Oigan chiquillos Si ataca el fantasma Quédense callados Porque si no Los va a perseguir Y los va a matar Y si los mata Van a estar en el mundo De las sombras Y van a poder ver Lo que hacen los vivos Pero no van a poder Interactuar con ellos Hasta que terminemos Esta etapa ¿Ya? ¿No me van a escuchar? No, no te vamos a escuchar Rose Buckley Rose Buckley ¿Estás aquí? Perdón ¿Pero podemos ver al fantasma? Sí va a aparecer Pero si lo ves Corre Ah, pero se ve Sí, sí, se ve Ahí creo que hay uno Que no se ve No recuerdo bien Pero generalmente lo ves Rose Buckley ¿Dónde estás Rose? Manifiéstate Danos una señal Rose Buckley ¿Qué paciencia dice Nuestro amigo Omeneski? Rose Buckley Danos una señal Amigo, ya te acabas de viendo Amigo, no pasa nada Rose Buckley Danos una Ah, ya Y la luz Hay que No sé dónde está En el mapa del camión Sale dónde está El generador de luz Pero Creo que Debería Otra vez Vengan para acá Dónde estaba el agua Cochina corriendo Otra vez Otra vez estaba corriendo el agua Dijiste el camión Yo tiene camión Si te lo veo Puta Que Que putazo Este güey ¿Dónde? Rose Buckley Danos una señal Modo chicken activado Manifiestate Rose ¿Estás aquí? ¿Ceparado? Lo peor ¿Conchetumare Está timidilando? ¡Cállate! José murió José murió José murió ¡Gracias! Ya pochicin' Ven pa' acá ¡Ya pochiquenme! Si viejo Te está murió Ok ¿Dónde está ahí? Ay yo te veo ¿Ya está ahí Ven? Ven güeyón Que cobarde Esto es lo que pasa ¡Selta! ¡Oh! ¡Amigo, cerca! ¡Selta! ¡Selta! Intenta de nuevo, ve si podía entrar. ¿Pudiste entrar o no? No. No puedo entrar, Vito. ¿Cómo que no podía entrar, weón? Tenés que empujar la puerta. Chico enculeado, weón. No se abre. A ver, abre la puerta. Abre la puerta. Ahí, empuja, empuja. Mantén el botón apretado y empuja la puerta, la mueves. Ya, probablemente mi cordura está pa'l pico. Ya, que me... Buenas noches, Pabloski. Y... Oye, José. José está muerto, weón. Y ahí tenemos... ¿Te murió José? Sí. Sí, mira, ahora sí, tómate una pastilla de gordura. No vais a poder tomar nada hasta que... hasta que votéis una cosa. Tenés que votar un elemento. Tomas una y haces clic derecho. Tomas una y haces clic derecho. ¿Ya? Listo. Y ahora vuelve a recoger tu cosa. Tengo que meter. Y vamos... Vamos pa' adentro. ¿Y qué era el lugar? Ah, yo tenía esta weá acá. Amigo. Ya, vamos. Vamos, apúrate, que es terrible de fome cuando hay un weón muerto esperando que los otros hagan cosas. Me imagino, pero no puedo recoger esa weá por weón. ¿Qué weá queréis recoger? ¿Pero estáis lleno de cosas o no? ¿Tenís tres elementos? No, no te acuerdas. Tengo la linterna y la cruz no más. ¿Y qué queréis recoger? El espectrómetro, Julio, o eso, ¿no? En el medio del curso... Ya. Entonces, ¿aquí qué dijo? Que en la cocina está todo en el suelo... Está en el garage, creo. Ahí me parece que vi el tablero. Ya. Vamos, cocina y garage. Acá. Aquí está... Claro, mira. Fíjate, Chicken, que acá hay cosas... Hay cosas en el suelo. Estas cosas no estaban en el suelo. Rose Buckley. ¿Dónde estás? Doña Rosa. Manifiéstate, Rose. Danos una señal. Ya. Vamos a poner... ¿Qué podemos poner? Vamos al garage. ¿Y acá también está esta, weá? Cuando yo jugaba... Cuando yo jugaba este juego me dedicaba a ser puras, weá, y mis amigos hacían todo el resto, weón. Bueno, ahora ustedes son amigos, po, weón. Sí, po. Ya, aquí vamos a poner un libro, escritura... Y vamos a poner una cámara, no traje ni trípode, weón. Soy más, weón, ¿no? Pito, ¿dónde estás? Eh... Me escapé. ¿Dónde estáis? En la cocina, en la cocina. ¡Cochitura! ¡Ah! 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 ¿Estáis bien? ¡Weón, los vi! ¡Iba hacia ti! ¡Ya! ¿Podís hablar ahora, chicken? ¡Mira! ¡No quiero! ¡Ja ja 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 ja! ¡Weón, mira! ¡Se te puso rojo el... ¡Suelta! ¡Suelta el crucifijo, weón! ¡Por eso te salvaste! ¡Por el crucifijo, weón! ¡Chiquín, podía hablar, weón! ¡Basta! Si ya dejó de atacar ¡Ja ja 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 ja! ¡Me has notado, weón! ¡Ja ja 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 ja! ¡Voy a llevar otro crucifijo! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Ja ja 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 ja! ¡No! ¡No! ¡Déjame el crucifijo a mí, weón! ¡Voy a traer la cámara de fotos! Ya, pero amigo, lo entiendo ¿Qué más tenemos que hacer en esta wea? Puse el libro, tenemos que recopilar Evidencia, ven, le voy a mostrar Dónde murió José Pero weón, qué evidencia más querido, weón Mira, botó un cuadro ahí Mira, aquí está José Muerto Amigo, yo creo que ya la hicimos, weón ¿Qué más evidencia querido? No hemos hecho nada, weón Ven para acá Rose, acá dentro de la cocina Rose Buckley Ya está la zorra acá, weón Rose Buckley, danos una señal ¿Sabéis que salgamos un poquito? Para refrescar la mente Que no me acuerdo de nada de juego Ya, aquí Ahora apretáis la letra J J Tengo alguna prueba, pues, ¿o no? Tengo No tengo nada, pues, weón Tenéis razón Tenéis toda la razón Sí, no, ya Necesitamos termómetro y EMF Vamos con eso El José tiene un termómetro adentro Llevo este EMF Vamos Vamos, Chiquen No, yo llevo el termómetro Bueno, si no, no te llevo nada Sí, se me rompió mi crucecita Que era lo más valioso que tenía Vamos Pero, y si llevamos uno y incienso Tan, puta, sí Pero, vamos primero Dejemos esto acá Abrir la vuelta ¿Podría abrir la puerta ahora? Ahora Esta concha de tu madre Está puro atacando, weón ¿Dónde está ahí? ¿Vito dónde estás? Está ahí acá atrás tuyo, weón Tranquilo Ah, puta, weón Danos una señal No, amigo ¿Quién señal más quiere? Pero, weón Tenemos que MF4 Nos da 5 ¿Dónde estás, Rose Buckley? Mira En el Para allá La temperatura está baja Vamos a purificar con Gracias, amigo No puedo leer tu nombre en estos momentos Sal chicken Ya Las pastillitas de cordura Y a purificar Tómate una pastilla de cordura Y voy a llevar el incienso y un encendedor Vamos Por favor Vamos a prender un incienso acá Ven Acércate para acá Acá Ahí apareció Ahí apareció Acá está entonces la weona Ya Pongámosle el librito aquí más cerca Esta weona Esta weona más acá LMF igual acá Amigo, hay un grado Avisa Avisa si baja a cero grado Ya Ahí Nos tomamos la pastillita Voy a llevar una cámara ¿Dónde te fuiste, Raquel? Weón, vine a traer una cámara Llego al tiro ¿Cuánto está marcándole el incienso? 0,3 grado 4 4 ¿Cómo se dejaba la cámara? ¿Cómo se dejaba girando? No sé, amigo Igual palpico Que no podemos escuchar a José Weón Pero si José murió Ahí está Sí, buena ¿Qué le estoy hablando, aparte? A Humenesque Humenesque 17 Ya, listo Entonces está eso Sale un poquito chicken Y ahora Hay un computador ahí Ya, volví, volví Mira, chicken Y acá hay un computador ¿Lo veis acá? Y aquí puse una cámara dentro ¿Te fijáis? Hacés clic en el teclado Ponís el modo ¿Cómo se llama? Modo infrarrojo No veo absolutamente nada Y aquí sin infrarrojo Que a veces aparecen Así como que se ve Una persona caminando Con los dots ¿Viste que puse Esos puntos verdes ahí yo? Hum Ya Chicken, weón Tenís tu cordura Te tomaste la pastilla de cordura ¿Cierto? Sí, ya me la tomé Hace rato, weón Ya Oye, don Cotto No está viendo ¿Está Cotto viendo? Buena, ya Él se va a re cagar De mí Yo ya estoy cagado De mí Vamos, vamos No sé por qué Fue el primero En morir Lo mejor Que me podría haber pasado Rose Buckley ¿Dónde estás? Puta Oye, si yo es doña Rosa Dejémosla tranquila En la casa Rose Buckley Danos una señal ¿Eres buena? ¿Eres joven? Amigo, acá hay 6,1 grados ¿Cómo moriste, Rose? ¿Dónde está ahí hablando? Ahí hay 1,1 1,5 ¿Y en este baño de acá? Acá hay 5,1 ¿Qué baño? ¿En este baño? 2,7 Ya Rose Buckley ¿Dónde estás? Rose Buckley Danos una señal Oh, habló por el Espíritux Oh, me habló Me habló Sí, habló por el Espíritux Vámonos Salgamos un ratito ¿Dónde está la vieja perro? Espérate La vieja está allá al fondo Al fondo Derecho Derecho Espérate Espíritux Ah, aprieta la letra J Y aprieta arriba donde dice pruebas La pestaña pruebas Ya Y ahí Marca Espíritux Porque no es que respondió por el Espíritux Dijo una weá Ya Ya Entonces ahora Abajito te muestra todas las posibilidades Hay unas que ya no están marcadas Están como grises ¿Cachai? Y esas son porque están descartadas ya que es Espíritux Entonces ahora tenemos que determinar si es que hay huellas dactilares O marca MF5 O hay escritura fantasma Temperatura helada Y ahí vamos descartando Ya Entonces Dots con visión nocturna mejor ya Veamos acá Pero temperatura helada si hay pues perro No bajó la temperatura Pero cuánto Cuánto bajó Bajó a menos A menos algo No bajó a 1,5 No pues tiene que bajar a negativa Esas son las ¿Dónde estáis? Con que tu madre yo voy a entrar a la casa culiado pensando que estáis ella Ya Es bajo cero Ya Gracias a un menes Amigo Vamos a seguir con la weá Tienen que poner nombres leíbles Si hablas por el chat weón ¿Por qué? De buen deja de tratar mal a la gente weón Vos soy Claudop Claudop weón Se lee Se lee De corrido No Si te creí Hay hacker culiado Ya Vamos de nuevo Y ahora voy a llevar Sé que voy a llevar otra cámara Ya Y voy a llevar una Porque va a llevar más camas Vamos De hecho sal a la vieja culiado No le hechizas sal Vamos Por favor amigo Paso este primero No entre nomás Vamos directo a la cocina No si Está en la cocina amigo Está acá Esta vieja culiado está acá En esta sala Aquí le voy a poner un detector Acá hace más calor que la chucha Acá hay 0,5 grados celsius 0,6 ¿Cuánto está marcando el MF? 2 Está debil Yo no tengo esa hueá amigo Voy a salir a revisar la cámara Que puse Pero parame Parame Todo lo ocurriado Amigo tengo un 2% de gordura ¿Pero qué querés que le haga hueón? Ahí está la escalera Y en el garage está el Tranquilo, tranquilo Ya Vamos de nuevo Voy a tirarle otro incienso A la maldita Vamos Abrió el lavamanos del baño Le pueden tomar fotos Para ganar Platica Ya vamos a hacer eso Apurate ¿Dónde está la cámara de fotos? Cámara de fotos ¿Ah? ¿Qué te vayas cada rato? Vine a buscar la cámara de fotos Vamos Vamos No, pero ya no está corriendo Maldita Danos una señal Escribe en el libro Ya, sí sé Sí sé Escribe en el libro Rose No, Rose se llama o no? Rose Sí, Rose se llama La vieja curia Rose Quemó por segunda vez El incienso de la cocina Está loca por atacar Sí, weón Ah, el crucifijo Sí, sí Sí, ya no tenemos crucifijo Amigo, ¿para qué Esta ultravioleta que tengo? Eh, podéis ver con esa luz ultravioleta En las puertas de repente marca mano O cosa Acércate para acá Ve en este baño Corre ¡Movoto! ¡Movoto! ¡Puta chiquen! Amigo Ya No No chiquen Yo no sigo con esta hueá Vamos a ir descartando Umeneske Ayúdame con la Con la evidencia Yo creo que Esta hueá puede tener Huellas dactilales Solo porque no hemos revisado ninguna Y aquí Aparece Aparece Pueona Poltergeist Este sí ¿Y qué es el poltergeist? Spiritbox Huellas y escritura Puede ser Vamos con ese nomás Es un poltergeist Listo Nos vamos Vamos con el poltergeist Y ahora nos escuchamos Ahora sí Que hueá Yo corrí Me escondí Me mató igual Era un yokai Ni cagada Aló, aló, aló ¿Volviste? Orbe Dice yokai Y kike Un yokai Perdón La ignorancia Yokai es un espíritu japonés ¿No? Sí Es un tipo de fantasma Porque en el librito Sabéis Mira vamos con otro Con otra casa Vamos con la misma casa Ya Para que Te enseñamos bien Pues conchetumare Te enseñamos Todo lo que sé Perro Había que sacar un libro Y anotar hueá Cosa que no Bueno Solo ponganle Se nos hacía Si le hablan Si Y vos hablándole Todo el rato Pues conchetumare Pero si ustedes No dejan de preguntar Hueá ¿Qué querés que le hagan? Tú hablabas Con ella No con nosotros Tú estás ahí Rosa Rosa Está maravillosa Pónganle ready Mejor por favor Sal de enfrente Puta El guiao Te ponía enfrente Y no vea ni una ¿Qué pasó con José? ¿Qué le pongo siguiente? Todo listo Ah sí Siguiente Siguiente eso ¿Por qué estáis flotando? Porque es bacán flotar Estos perros Nunca viste Alejo y Valentina Estoy flotando Ya Joso mocoso Están listos Están listos Vamos Round 2 Ya Vamos a esperar Un poquito Aquí Chiquen Se toma Se toma Su tiempo En llegar Ocumenes Que dice Que el Fantasma Se pone Brígido Cuando le hablan Y Hay que andar Callado Mira Dice aquí Yokai es un tipo Fantasma En fasmofobia Es sensible Es sensible a las voces ¿Llegó Chiquen o no? No ¿Y quién está respirando? No tenemos nada No tenemos nada Espera un poco Espera un poco Que tiene que llegar Chiquen Ahí sí Ya Vamos a llegar Chiquen Mira El Yokai Es un fantasma Sensible a las voces Y se pone más agresivo Mientras los jugadores Están hablando Cerca de él Que le permite Iniciar Que le permite Iniciar Una cacería Incluso cuando Los niveles De sanidad Están altos Pero Si que Tenía Menos 4 De sanidad Pues Si pues Pero incluso Con niveles altos De sanidad El Yokai Ataca Ya Esa es su característica Pero si yo no sé Esa hueá Aprieta escape Espera Te voy a salir De esta hueá Amigo No nos culpes De algo que No lo estoy culpando Nosotros menos Ya Saquen sus hueás Y hay que saco La misma hueá No Yo Al tiro Agarro una cruz Se toman Ya El curita Saquen una linterna Lo más importante Es la linterna Ya Ya Saqué la linterna No La linterna Salvo la vida Voy a llevar yo Un spirit box Otra vez Pero si habló Con el spirit box Y por qué Pero no quería hablar Julio Ya Vamos hueón Por favor Vamos Oye Y por qué Ahora hay menos cosas Por qué no compraste No sé Le puse a todo No me hueí José No me hueí Estoy de mala Ya me pusiste de mala Vamos Vamos Mira Tenía que ser en el juego Sí Por eso Te vas a ir punado Te vas a ir punado Maraca No jones Ya Claro Mira Normalmente Su límite de cordura Para empezar caza Es 50% Pero cuando le hablan cerca Puede empezar a cazar Con un 80 Ese es el yokai Ya Ya Entonces Estamos buscando aquí ¿Es la misma? Es la misma casa Pero puede ser otro fantasma Ah ya ¿Dónde estás? Ah y cómo se llama Eso es importante Información Se llama Richard No Chucha ¿Qué dice Richard? ¿Gasi? ¿Gasi? Gasi Gasi Richard Gasi Gasi Richard Gasi ¿Dónde estás? Richard Gasi 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 Danos una señal Richard Me dejaron solo Gasi 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 Tengo miedo Tengo miedo Cambio Oye Qué payaso Asesino No cacho Esa película Estos hueones Se fueron Se fueron Te apuesto Se fueron Los culiados Estoy abajo Debajo en el sótano ¿Qué tiene estas hueás? Richard Gasi ¿Dónde estás? Ahí yo trajo Un termómetro Richard Gasi ¿Qué tenés que ver? Ah yo traje esa hueá Richard Gasi Payasito asesino ¿Dónde estás? Richard Gasi ¿Dónde estás Richard Gasi? Ricardo Gasi ¿Dónde estás? Richard Gasi ¿Vamos al segundo piso? Ricardo Gasi ¿Po weón? A lo mejor Ese es Eduardo Gasi Weón La verdad Tu silueta Va caminando ¿Dónde estás Richard Gasi? Gasi Gasi O trae el culiado Richard Gasi Danos una señal Manifiestate Richard Oye ¿Qué es eso? Mariconacón Richard Gasi ¿Por qué cerrae las puertas? Maricon El querido Voy a la chica Y no sabe abrir la puerta ¿Cómo se abren las puertas? Ah con el click Richard Gasi Mantenís apretado el botón Y giras la visión Sí Richard Gasi Esa chiquen ¿Qué escucho un grito? Pues José Yo también Richard Gasi Richard Gasi ¿Dónde estás? Oye Este espectrómetro Pulido No se movía Nada Richard Gasi Danos una señal Otra guagua ¿Qué es esa guagua? ¿Quién es? ¿Es tu casa, Joto? No me guayís por conchetumare Si es esta guagua vivo Richard Gasi Estás preguntando si son tu hija Concha tu madre Richard Gasi Ya estoy sin cierto Mira como que cae la vida Conchito José detrás de ti No güeyismo Conchito ¿Lo vieron? ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh, conchito! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Estoy muy bien! Ya, era una manifestación buena ¿Estás seguro que era una manifestación? Porque después estaba atacando Estoy seguro que atacó ¿Voy a hablar? ¿Y José se murió? ¿Se murió? No, si está ahí ¿José? Puede ser en esta pieza, güey ¿Salgamos un ratito? Espérate Richard Gacy Le voy a dejar aquí a la güey Vámonos Escondite malo, güey Ya El chiquen anda con exclusivo ahí Ya Mira, el Humenes que dice que está en el fondo del pasillo a la derecha Ya, vamos a llevar un librito ¿Cómo sabe Humenes que es eso? Porque observa más que tú Humenes que no está vivo Claro Nunca escribió Nunca escribió Solo aparece en el chat En Halloween Ya ¿Qué pasa ahí? Danos una señal Danos una señal En el pasillo entonces Al fondo del pasillo a la derecha, vamos Es el baño, pues amigo Tengo que llevar otra güey Porque esta pistola no me siento seguro Con esta pistola Pero ¿Lleva alguna güeya? No sé Yo llevo un libro de escritura fantasma El fondo A la derecha Ah, sí, sí, aquí lo vi De hecho vi que como que salió de acá De este baño, güey Pero lo voy a dejar aquí ¿Dónde están? Aquí estoy atrás Ah, no, ese es José Ah, acá está ¿A dónde? ¿A dónde, chiquen? No sé Está atacando, está atacando Corran Acá está Acá está Acá está Mató a alguien Mató a alguien ¿A quién mató? José Culeado, parece Puta, José Culeado, güey ¿Qué güey le está rozando al cielo? Puta, chiquen, güey No podéis ser así Ensegurado Ay, culiado Oye, no, 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 no ¿Por qué tomas unas pastillitas? Ya, tomemos unas pastillas Puta, José Culeado Ya murió, güey Espera Tengo que soltar una hueá ¿Que soltaba con la G? Sí, con la G Ya, oye Pero, ¿y no tenemos ¿Cómo era la hueá? Espérate, espérate ¿Cómo se duplican las pastillas? Eso me interesó Mucho Yo entro acá A la derecha Ah, está el garchipo Ahí está la hueá Ya Vamos mientras Ya, amigos Pero Dame un segundo Antes que nos vayamos Tenemos que ir recogiendo Tantas pistas ¿Cierto? Sí Ya, en el libro hay que llenar hueás Dijiste Provas Sí No tenemos pruebas de nada todavía No Solamente Culeado se apareció Porque no habló No sabemos si hay temperatura de helada Exacto Dactilares Hay que llevar una hueá para huellas dactilares ¿Qué lleváis vos? Sí Yo llevo un termómetro Y un sensor de movimiento Que voy a dejar por allá Tú Agarra un ultravioleta Que está atrás tuyo Entonces Arriba de la hueá mora ¿Ah? Ya, pero Y este medidor que tengo yo Lo que tengo en la mano ahora LMF Ese es importante Porque es una evidencia ¿Pocachai? Si es LMF Lo tenéis apagado en estos momentos Haz clic derecho No, no, no Esta hueá se prendió Haz clic derecho Haz puto clic derecho Ya, pero amigo Ahí está Sí, ahí lo tengo prendido Sí Sí, sí Sí, sí Sí, sí Pero Esta hueá vibró Cuando está el fantasma Julián Entonces Lo dejo como prueba Como evidencia No, pero vibró ¿Cuánto llegó a 5? ¿Se prendió la luz roja la última? Ah, no tengo pico y idea Ya tenéis que poner la tensión Tenéis que poner la tensión a eso Si marcas 5 Quiere decir que hay Actividad con Electromagnética Ya Ahora dice El humén es que dice Las dejas en el suelo Y con un compañero Las que tienen que agarrar Al mismo tiempo A ver Ah, las pastillas Sí Libero un espacio Y Voy a tirar estas pastillas al suelo Espérate Ya Agáchate Ya Apunta Y cuando yo diga 3 Lo hacemos Ya Ya 1 2 3 No Es que tenemos Delay Intenta Intenta otra vez 1 2 3 Ah, viste Tenemos un delay Ya No No va a resultar Ya dejémosla por ahí ahora Ya vamos con las cosas Toma El ¿Qué? El MF ¿El MF entonces? Sí No puse cámara Al final Cierto Vamos El culiao está arriba Esa hueá es fija Sí Sí, fija Yo creo que está como Oh Esa hueá Ah, el José Ahí dejé la cámara Mira 19 grados Oh Weón Chicken Culiao ¿Lo viste? Sí, lo vi Ya 2 grados Uy, el conche Su madre Prendió Estas dos hueá No tenéis que sacarle fotos a esas hueá Sí, pero Tengo que ir a buscarla Voy a por una cámara Tami Old Spirit Box Acá 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 ¿Qué? Mira Me hizo cagar la cruz Ah, pero te queda Le queda todavía Mira, 0,6 22 0,5 4 Cerraste la ya Corre, corre, corre Corre, corre Ah Puta chicken Weón ¿Dónde murió chicken? Chicken Por la chucha ¿Por qué me dejan solo? Ya Tenemos Spirit Box Otra vez Spirit Box Se está buchando Puta la hueá Chicken No alcanzó a tener Temperatura Bajo cero No veo dots O sea No veo Orbes Voy A poner unos dots Vamos también Sanidad A la calle ¿Qué tenía chicken? Lucifил Y si fijo Me sirve Spirit Ya, una camarita El libro ya lo puse Y esta hueá Aparece No No Ya, y José ¿Dónde estaba? Estaba arriba parece Si, estaba ahí Y yo vine No, ahí está ¿Dónde está? 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 la banda, al borde de la puerta. Voy a llevar otra, ah, en el clip, a ver, ah, puse otra, ah, puse otra. Puta, no alcanza a ver bien, bueno, voy a, sí, voy a cachar poniendo una cámara por allí en la cama y no voy a llevar nada más y tenemos el Spirit Boxing, por qué, y el ultravioleta. Y mi sanidad pa' la callampa. Ahora sí, go, go, go. Y está, ahí, ultravioleta. No veo nada, ya. Esta huevo igual la voy a dejar acá. El libro y buscar huellas, ya. Busqué huellas, el libro lo veo ahora a la otra. Esa es la lluvia. No veo dots. El problema de las huellas es que tienes que estar atento cuando abro una puerta o toca la ventana, porque duran... Ah, sí, sí que se cachaba eso. Voy a poner dots afuera del baño, voy a llevar otro libro y voy a volver a revisar temperaturas. Tres, veinticinco, dos, uno, cuatro, uno, tres, nueve, cuatro. Fuerta Libro sin nada Concha de tu madre Fantasma puto Ahí tenía que mover los dots Ahí MF Dos Me voy de esta mierda Saca ahora Igual me dio la sensación De que apareció De otro lugar Oh bueno Oh no No Ya Temperatura Putas Huellas Ya Última Última ida Voy a poner una Última cámara Spiritbox Tengo MF No Vamos nomás Vamos Ni siquiera diré tu nombre Putazo Tengo que 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 Concha tu madre Ya Esa actitud culiada el fantasma, güey Ah, esta güeya la cambiaron Ahora tenemos lucecitos, ¿no? Ahí sí, güey Ahora ha tocado alguna güeya por acá Dame algo, po Maldito Ya Toco mi corazón Creo que podría ser Spirit, Dots y Huellas Sí, soy pésimo buscando huellas Pero vamos con eso nomás Spirit, Dots y Huellas Un ente El ente es phantom, ¿no? Vamos Con toda la fe Bueno Vamos No ganamos ni una güeya, pues, amigo Pero ganáis plata, ¿no? Pero un espectro, pues, güeyon ¿Qué pasó con el profesionalismo? Güeyon Se dedican a morir ustedes Bueno, pero, a ver Punto uno Usted me dijo Corre y escóndete Hice esa güeya y morí Dos veces Aparte, Vito y yo ¿Por qué? ¿Por qué chucha Está ahí buscando el juleado En el primer piso Si el güeya Claramente está en el segundo? Te quedaste solo, güeya Y jamás pensaste a subir Qué güeya, güeya Estuve todo el rato En el segundo piso Al final Al final Empecé a buscar en el En el primer piso Spirit, Dots Ah, MF5 ¿Qué es esa güeya? El MF5 es el El lector MF Puede ser que tiene que llegar Hasta No voy a agarrar nunca Más la pistola Culeado de temperatura Más fome la güeya Ya, yo llevo la pistola Después llevo el Spirit, Dots Yo quiero una pistola Algo que haga daño Pero si no se mueren Estos culeados, güeya Si somos Para pegarle un balazo Al vidito En la pierna Ponle ready Ponle ready Chicken, por favor Oye Chicken Estuvo todo el rato Con el EMF Ahí mismo Está diciendo Lumeneski El responsable Del EMF5 Que se haga presente Chicken Estuvo todo el rato En el crucifijo, perro Yo soy el responsable En el crucifijo, güeyo Pero si algo tenía chicken Andaba caminando En el crucifijo Si algo tenía chicken Era miedo Era miedo Eso es lo que tenía chicken Si que Si que llevo una bolsa de ajos Ya voy a Vamos Pero esta vez Le bajé la dificultad Estamos en el más fácil Ya Buena Pero no nos trate así Si Igual podemos hacer algo Les di la oportunidad Chicken Chicken En el puesto 1 Viene el crucifijo En el puesto 2 El crucifijo En el puesto 3 La lintel El EMF En la raja Ya Mira Esto quiero saber yo Aquí dice Detecta la presencia De un fantasma Utilizando sensor de movimiento ¿Ya? Ya Ya En el anterior La 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 El papelito 3 Decía Decía eso del EMF Y salía cliqueado Salía como en un tic Si Eso Estos son Estoy listo El padre Carras Ya Mira Estos son objetivos Hay unos tripos De weón Si los puse ahora Que se me había olvidado Es para poner las cámaras Tu le ponís La cámara Che Tomare weón Todas medias Perro por la cresta Weón Por favor Déjame tranquilo Pero si todas Yo voy a llevar Este termómetro Ya Voy a llevar Esta wea de colores ¿Qué esta wea de colores? ¿Qué wea de colores? Ah ya El EMF Ya perfecto Ah este el EMF Si Yo llevo spiritbox Y llevo linterna Que no tenía Ya Me falta una wea Pero te estoy pidiendo La temperatura Y estás caliente Eso Oye Pero yo Está bueno entonces El termómetro Está bueno Oye Escúchame 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 Estoy escuchando En esta wea del corcho Otra wea decía Sácale una foto al fantasma Si ¿Por qué nunca hiciste esa wea? Weón Tenés que ver al fantasma Atacándote Sacarle la foto Y seguir corriendo No voy a hacer esa wea Si Si voy a Pero tú soy el weón pulento De esta wea Weón Estoy poniendo todos los elementos Que estáis sacando Weón Hería el ego De esta wea Tus perros Weón El único que soy aquí Es el mecenas Weón Tengo todas las weas Todas las weas Las estoy pagando yo Todas estas weas Que tenía en la mano En la raja Weón Las estoy pagando yo ¿Y vos querés que muera Y que pierda Todas estas weas? No Ah 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 Oye Ya Pero aquí dice Detecta el fantasma O sea Repele al fantasma Usando un incienso Ya ¿Dónde está? Tenemos que llevar un incienso Pero no ahora Pues weón Si el fantasma No te va a atacar ahora Weón He muerto dos veces Me han atacado Todo el puto rato No voy a saber Ocupar el incienso Y yo voy a llevar el sensor de movimiento ¿Y qué más llevo? La LULU ULTRA GAY Ya Listo Vamos Ya ¿Cómo se llama el fantasma? No te escuché Chiquito Ramírez ¿Dónde? Peter Ramírez ¿Dónde veo eso? Aprieta la J Aprieta la J Y aprieta en la pestaña Información Información Peter Ramírez El Peter Le dicen los amigos ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? Peter ¿Y qué dice aquí? Yo creo que le falta identificar La habitación del fantasma Más rápido Hay que tener oído Para escuchar Cuando bota cosas Y abre puertas Porque cuando le encuentran Ya tienen la cordura baja Y empieza a atacar Ya Y otra cosa Ahora está la luz Luz dada Así que Acá Yo no lloraba Por el miedo Yo lloré Porque me morí Estaba inmeándote Amigo Dijo que no habláramos Esa güey De su casa Porque se iba a cagar Pero en mi casa Amigo No es un juego Ah sí Y cuando con la luz Prendía la cordura Baja más lento Ay Abre de todas las luces Ya Peter Ramírez Y yo tengo el espíritu Peter Ramírez ¿Dónde estás? Peter Ramírez Oye No hay otra casa Obvio Es que no he querido Poner otra casa Porque los voy a confundir Pienso Puta El culiano No tiene ni una Fe Con este entrenador Peter Ramírez Peter Ramírez ¿Dónde estás? Danos una señal No está Por acá Hace más caro Es que la chucha Peter Ramírez Manifiestate Peter Ramírez Peter Ramírez Uh Doble monitor ¿Qué onda? La luz se cortó Peter Ramírez Manifiesto de Peter Se cortó la luz Hay que ir abajo Al garage Allí estaba el El generador El automático Peter Ramírez Peter Ramírez Peter Ramírez ¿Dónde estás? Danos una señal Peter ¿Estás con nosotros Peter? Peter Ramírez Dinos algo ¿Podemos ayudarte ¿Podemos ayudarte Peter Ramírez ¿Cuántos años tienes Peter? ¿Aquí hay una toalla Agotada? ¿Eso sirve? No Peter Ramírez ¿Eres joven? Oye Hay Ah Me equivoqué Peter Ramírez Peter Ramírez ¿Estás vivo? Que hueón Pero si no sé Pues hueón Quizás Vámonos Está Es un fantasma Popigo Pero si él no Cacha Puta No hay visto No viste El sexto sentido Hueón Protagonizada Por un fantasma Vi El sexto sentido Peter Ramírez Sexto Oye Ahí hubo un trueno Habla con nosotros No sirve Peter Ramírez ¿Lo escucharon? Peter Ramírez Me escuché como un Ja Sí Me 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 habló por Spiritbox Peter Ramírez Como un aliento Peter Ramírez Habla por el Spiritbox Acá está la temperatura Super baja Super baja hueón Ahí habló Habló Sí Ya Entonces Tenemos nuevamente Spiritbox Ya ¿Las temperaturas Llegaron a menos uno O no? No Cero cinco Ya Ah chucha Ni siquiera Puse esta hueón ¿Dónde están? En la casa En la casa Oye Esta hueón No sirve para nada Esta multicolor Lo prendiste Lo prendiste Sí Si Con el botón derecho Ahí habló ¿No? Sí ¿Qué es que vaya a buscar? Peter Ramírez Es Ahí habló ¿Qué pienso, Hito? Ah Incienso Eh Llevo ahora Dijo ¿Qué es que está este culiado? Dijo Hello Sí Ok Le estoy Ocupando el El incienso Me tin que aquí es acá En el living Hello It's me Ah Está en la entrada Weón Está en la entrada Está acá Sí Escribe en el libro Peter Oye Habla cada rato Puleado Este es más conversador Este es más conversador Tengo miedo Miren por ahí Por la van La cámara que estoy poniendo Entrando en modo galleta Escúitalo Sí Si apretas Detalle en el teclado Ponéis el En el mouse Voy cambiando las cámaras ¿Dónde están? Están en la van Los culiados Weón Estamos trabajando Peter Escribe en el libro Peter Escribe en el libro 5 grados 1 grado 1,5 1,8 4 Peter 1,9 4,5 1,9 2,9 2,9 2,9 2,9 Está atacando Está atacando Se hace el chistocito Peter Muy gracioso Peter Muy gracioso Para estar muerto Qué gracioso Los hueones No les voy a compartir No les voy a compartir El botín Los culiados Están enfermos Está en la puerta Por favor Está hablando de todo Peter Peter Escribe en el libro Peter Peter Tú botaste el control remoto Danos una señal Peter Escucha la señal Death Death Muerte Oye Si no cierra la puerta Los ataques Oye Y si Llevamos estas cámaras de fotos No hay que sacarle fotos Yo estoy llevando Una hora Y voy a llevar Salsita Puta Oye Pero anotaste En el libro ¿Y para qué es la sal? A veces camina por ahí ¿Qué es old? Old Que es viejo Ah, old Oye Eh Pregunta Oye No hay que anotar No hay que anotar Ahí que habló el culio En el diario de día Sí Hay que marcar spiritbox ¿En información? ¿Qué es eso? ¿Dónde? En J En pruebas Huellas dactilares Voy por el El V Las huellas dactilares Ver que hay Huellas dactilares Enmarcadas Oye ¿Y si este hueón se llama Ramírez? ¿No podía hablar en español? ¿Es tan maldito? Creo que se llama Peter también Este no cachai De De México Hay ruido ¿Dónde? Oye Apagaste la La maquinita Esta Sí Pero si ya habló Por el spiritbox No necesito Que me Que me siga diciendo Además Así no escucho Los sonidos De la casa Peter Ramírez Danos una señal Hey Don Peter Frijolero Peter 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 Ramírez Danos una señal Manifiéstate Peter Díganle eso Manifiéstate Peter Manifiéstate Peter Manifiéstate Peter Danos una señal Conchitumare Sonó Sonó algo Tengo miedo ¿Quién salió Corriendo para allá? ¿Qué tiempo weón? Sonó como Que soplaron La nitita Sí Ya Tranquil Weón Si no le cierra La puerta No es ataque Sí Ya Estoy leyendo Otra vez Sorry Cámara Y Estaba yo con V Voy a llevar otro libro Escribe en el libro Peter Lo vi Lo vi ¿A qué te refieres Con que lo viste? Bien Puto Peter Oh weón Vos no viste al Peter Weón ¿Y José? ¿Y José? ¿Qué pasó? Danos una señal Peter 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 Buena Danos una señal, Peter Escribe en el libro Peter, escribe en el libro Peter, escribe en el libro Puerta, puerta ¿Dónde puerta? Me demoré la vida, buen, sorry ¿Qué puerta? No sé, pues estoy revisando Pero creo que ya es demasiado tarde Puerta, acá hay una puerta Yo estoy con la luz ultravioleta ¿Y hay visto algo, no? ¿Alguna marca? Son unas huellas verdes Las deja generalmente en las ventanas En los interruptores o en las puertas O antes así lo hacía por lo menos Peter, Peter, ¿cómo se llama este weón? Yo creo que está muy allá, weón El pulido tiene que estar por ahí Peter Ramírez Peter, acá mira Pisadas Mira aquí Ya le saqué Ok En acá hay otra En la sala Sí, ya Peter, escribe en el libro En la sala hay una huella Ya, pues estoy Prueba Creo que fue por el otro lado del pasillo Como en las puertas del sótano Sí, allí fui Ya ¿Las pisadas de pie Sirven como evidencia de huella digital? ¿Dactilar? ¿Las patas? ¿Los dedo? Ah, y piso Ya, nos quedan Nos quedan tres, entonces cambio Está caminando este conche, su madre Hay tres posibilidades, entonces no va a pico Porque esas huellas no van a listar Y las huellas de las manos Ah, ya ¿Este hay que borrar, no? Sí Se borra, se borra Solo sirve para destacar un espectro Ah Ah, ya Ya, perfecto Ya, entonces este no es un espectro Han Claro, no es un espectro No, por lo que dice Lumenesque Que solo sirve Las pisadas Las huellas UV pisadas Sirven para Descartar un espectro Que pisa la sal Pero no deja huellas verdes ¿Cómo se llama este hueón? Peter ¿Pito? ¿Cuándo te persigue? ¿Pito? Ah ¿Cuándo te persigue tenéis que apagar la linterna? Sí Ah Peter Ramírez Peter Ramírez Manifiéstate Danos una señal, Peter Peter ¿Y si se llama Peter? ¿Peter? ¿Peter? ¿Peter Ramírez? ¿Peter Ramírez? ¿Peter Ramírez? 05, pero voy acá ¿A dónde? Manifiéstate, Peter Peter Ramírez ¿Y si subimos? No hemos subido nunca ¿Cómo que no hemos subido? Sí, sí fue la primera huevísima Peter Ramírez Peter Ramírez ¿Quién prendió las luces? Peter Ramírez Manifiéstate Manifiéstate Como el piano ¿En serio? ¿En serio? Son los opines Ya voy para allá ¿Dónde están? Bajando, bajando ¿Dónde hay un piano? Está atacando Está atacando Oh Una puerta ¿Están vivos? Tengo miedo, cambio Ya dejó de atacar Pero ahí las huellas, la puerta que las cerró Estoy buscando ¿Qué caminan ahí con los hueones, Jorge? Peter Ramírez Así te he hecho el juego, amigo ¿Dónde? Escuché una puerta En el pasillo, debe estar en el pasillo ¿Están vivos? Ahí, deja de atacar, París No quiero morir, no quiero morir Corre, Pedro, corre, corre a la puerta Estoy cajando Ah, voy en la puerta Estoy cajando, cambio Yo, yo tiro, entiendo Oh Me tiró un zapato el concho de su madre ¿Qué pasa? No, no, no no Ya no, no, no ¿Qué pasa? Perro culiao no deja de atacar weon No deja de atacar este culiao ¿Dónde está chica weon? Está en la camioneta hace rato weon Está ahí terreno de afuera chica en culiao No, yo estoy cagado de miedo y voy a andar puro guayando ahí en la camioneta Pero perro, yo estaba justo aquí parado y lo vi aculeado Es un carnicero conche de su madre, tenía delantero ¿De dónde venía chiquen? ¿De dónde? Venía del paseo, ¿dónde está José? Hacia acá Ya ¡No tu madre! Venme acá, venme acá, entra, entra Mata chiquen, mata chiquen, mata chiquen Cuando mata a alguien se queda tranquilo así que podemos salir Ya weon, si podía hablar, solo sal rápido Ven weon ¿Dónde están las huellas weon? Ay, ¿qué hacemos? Vamos a tomar pastilla de gordura, eso es lo primero Muere chiquen Toma una y clic derecho Estamos en cero po, ya, ahí sí ¿Te tomaste una pastilla? No, no, eh, eh Ah, pero tengo que juntar una hueá po Sí po ¿Eso? Sí Ahí Ahí tome Sí Vamos, mira ahora tu gordura subiérmita Ya, y sirve, 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 sirve esta hueá que, esta mierda de colores ¿Tengo que llevarla? Sí sirve, por último deja la tira por ahí, yo voy a ir a llevar Espérate, y que me hay que hacer, mira aquí dice que logramos algo, consigue un promedio de cortura inferior Detecta la presencia del fantoma, sensor de movimiento, ¿cuál es el sensor de movimiento? El de acá Por acá está el weon ¿Cuál es el sensor de movimiento? Eh, este que está aquí ¿Qué pasa? ¿Detectó o no? No, pues nada po Por eso te digo, ¿por qué no lo cambiamos esa hueá? Ahí lo, lo acabo de cambiar Y este de acá, lo voy a dejar al otro lado aquí Si weon pasa el pasillo, van a, va a detectarlo ¿Qué más? Podrías ver en la bar, van orbes y dots Sí, pero voy a cambiar esta ¡Ahí viene! ¡Está ahí vivo José! anda a la puerta a ver si se puede abrir ya voy a salir, voy a salir perro, estoy afuera, sal sal de ahí ahí lo está, se prendió solo ahí el sensor parece que ya detectó al fantasma con el sensor aunque dicen que es ideal dejarlo más abajo ¿qué pasa perro? ¿por qué saliste tan aburado? ahí, detectó el sensor, no ya, pero pico, primero las cámaras acá parece que hay un orbe, parece que mira, fíjate si hay alguna hueita flotando como una pelusa ahí, sí, lo vi ¿hay uno? sí, ya, entonces esos son orbes, marca orbes, orbes espectrales, en el libro, J, pruebas y tenemos Spirit Box y Orbe ya entonces tenemos eso Onryo, ¿qué Onryo? Onryo, Onryo es otro fantasma no veo dots Ya, vamos, vamos ¿A qué? Espérate Mira, ahora Abre de nuevo el libro Con la J Y fíjate que tenemos las opciones Pesadilla, Yokai Y Honrio Si ahora en la pestaña fantasmas Tú eliges por ejemplo pesadilla Ahí abajo te dice las pruebas que tiene el pesadilla O sea, un spirit books Orbes espectrales o escritura fantasma Ah, hay que poner el libro El libro Sí, sí está puesto Pero hay que ver si es que lo Si es que escribí Claro, pues la otra prueba Puede ser proyector dots Temperatura de heladas Y la otra prueba Puede ser Pesadilla Temperatura de heladas No, pues Honrio Exacto Es temperaturas heladas Sí Ya, entonces hay que ponerle Enfoque a eso Temperaturas heladas Y hay que ir a revisar los libros Y hay que poner los libros Donde corresponde Porque el hueón aparece Aparece atrás Ah, allá Al final del pasillo ¿Y por qué no ponemos el sensor allá también? Sí, pues sí Eso es lo que voy a hacer Hay que mover todo para allá Y sabemos que el hueón aparece allá Ahí está bajando la temperatura Ah, no No, bajó ¿Qué problema? ¿Estás moviendo? ¿Qué suena? ¿Una puerta? ¿Qué suena? ¿Estás sonando una puerta? Sí ¿Qué puerta? Oye, tú me dijo Peter, escribe en el libro Escribe Peter ¿Y si no sabe escribir el Peter? Si era analfabeto ¿Analfabeto? Oye, tú me dijo ¡Hm! Tengo miedo, cambio Voy pa' afuera ¿Y por qué tenía encendedor? Cambio Puta, lo compré, pues, weón Me has inscribido en el libro Cambio Está atacando, parece Está atacando Resiste, José ¡Ja, ja, 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 ja! ¡No te alcanzo! ¡Ah, dots! Listo José, tenemos dots Es un yokai Es un yokai Sal A ver, espérate, espérate Yo te voy a ir a revisar acá Listo Sal nomás, José Ya no está atacando ¡Ahora está atacando! ¡Escóndete! ¡Ja, ja, ja! ¡Corre! ¡Resiste, perro! ¡Escóndete! ¡Escóndete! Ahí va el Julián Ahí va el Julián Ahí pasó de nuevo De nuevo, weón Que se enoja al hablar De nuevo, weón, que se enoja al hablar ¡Ja, ja, ja! Ya José, sal corriendo Ahora Está atacando Está atacando Está atacando Está atacando Está atacando Dale, José Ahora sí Corre, po, José No, ahí viene No, no quiero dejar salir No sé Corre, perro O sea, sal No me dejas salir Este coche Toma Voy a purificar Tira del crucifijo No, así tengo que allá Voy a purificar Ahora vaya a poder salir Así que Al Espérate que atacamos Vamos de nuevo Uy, concha Su madre Agresivo, weón Ahora José Ven, baja rápido Estoy aquí purificando Toma, culiao Ya ¿Marcaste que era un honrio? En el libro O sea, un yokai, perdón Un yokai Proyector dots Tengo que poner Y yokai Eso Sí, sí Ya ¿Y? ¿Estáis listos? Sí, po Ya marché Vamos, nos vamos ahora Weón, weón Lo logramos por fin Conchitumarín Weón Vamos, Chiquen Se logró Esa fue por Chiquen Por Chiquen Chiquen Esto es para ti Buena Buena, Conchitumarín Un dinero Un dinero ¿Cuál dinero? Trípode ¿Qué gané? Subes de nivel Has desbloqueado Trípode Y casas Y casas Bueno ¿Era yokai? ¿Era yokai? Pues weón Weón Ah, weón Ya Ahora nos vamos ¿Qué prefieren? ¿Una granja O una casa? Conchitumarín ¿Todo tiene dos pisos? O Oye, yo prefiero jugar Eh Rocket Mario Bros Polgais Julio Julio es tan fácil Ya Dice las granjas Ya Vamos con Humenes ¿Qué dice una granja? Vamos con la granja Una Grifton Oh, está la hueá Oye, no te quería Dejar salir Perro Weón ¿Está ahí para la cagá? Chiqui, tenés que darle ready Y Y Corría Y Y la última corrida Me dejó Cansado Ahora dijo Las obvio Ahora no las quiere No, weón Son lo mejor las granjas Son lo mejor Siempre muere alguien Chucha Vivo Mira pirro Perro activo A ver qué hay que hacer Dice Consigue un fantasma Que camine sobre la sal Detecta Un sonido paranormal Valiéndote el micrófono Parabólico Evita que el fantasma Ataque utilizando un crucifijo Mira, Chiquen Todavía no llega, Chiquen Se vino el micro Se vino el micro Ahora más que todos No, no te preocupes No, está bien Tenemos una misión para ti Mira Mira el punto 3 Evita que el fantasma Ataque utilizando un crucifijo Está ahí listo, ¿no? Está ahí listo con la misión Pues, chiquen Ya Yo llevo una Spirit Box Ya, pero viste Concha de tu madre No me han matado ¿Sabes por qué, culiado? ¿Por qué no me explicaste Que hay que apagar la puta luz Cuando te escapabas? Oye, si Escusa, hueón Escusa Ya, ¿y qué hago ahora? La sal Pues, hay que tirar sal ¿Llevo sal? No, todavía no Todavía no Cuando sepamos De dónde ataca O algo así Se escucha como Como que estuvieras hablando Por detrás Eh Abre de hablas, ¿no? No soy yo ¿Alguien tiene el El Los Los audífonos Están Sonando ¿Alguien tiene El parlante Prendido En la vida real? Oye, esta gran caculia Que hueá, ¿eh? Oye, mi mono Se cansa Como en Si, po Ya, vamos Ah, pero mira aquí está la La No, ese no es Pues eso está dentro Ya, ¿y cómo se llama el amigo? Este se llama Ella Kemper Información Se llama Ella Kemper Ella Kemper ¿Dónde estás? Mirela Manifiestese Pieno, pieno, pieno Fui yo, fui yo Ella Kemper Oye, está el teléfono Está el teléfono descolgado MF ¿Cuánto marcó Chicken? Nada ¿Cuánto está marcando? Marca uno Ah, no De verde, de verde Ya, pero puede estar por ahí Por donde te está marcando Ella Kemper ¿Dónde estás? Doña Ella Ella Kemper Ni con luz se ve O que está O que está O que está O que está Ella Kemper Escucha la voz Danos una señal Ella Kemper Ella Kemper Ella Kemper ¿Qué? ¿Qué? ¿Cerraste la puerta de entrada? No Estaba cerrada Pero no veo Ella Kemper Ella Kemper Ella Kemper ¿Dónde estás? Sí Sí Di la luz ¿Se escucha menos? Sí Sí ¿Se escucha menos? Sí Tiene igual también Sí Sí ¿A dónde estoy? Yo estoy al lado ¿Dónde estoy? ¿Aquí estoy? Sí Ella Kemper ¿Cómo cuelga este cuadro? ¿Qué rir le nace un cuadro? Ella Kemper ¿Vamos al segundo piso? No 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 ¿Dónde estás? No 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 Kemper Danos una señal Eres joven Oye, esta casa tiene un ático, weón Sí, ¿quién podí ir al ático, porfa? ¿Cómo ponía ese cuadro en el baño, concha tu madre? Pero si es el guardián del mojón, po No, 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 no podría cagar con esa weón En el cuadro Andere my- onde hombre, alla Ela 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 Oye, aquí hay un una- una pipa de agua, weón Ela kill Alors Ela 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 Abri Ne Ela 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 se la trae Ela ki Ahí está sumando algo Sí, prendí esa radio Para amenizar Puta, Vito, no hagáis weasco, weón Pero sí, pensé que les iba a animar Sí, conchetumare, weón Voy a tener que tomar como el viejo ibuprofeno Para poder dormir hoy día, weón El ibuprofeno no te sirve, weón A ver, a ver, a ver, a dormir A ver, a ver, a ver A ver, a ver A ver, a ver A ver, a ver A ver Hola, Kemper Hola, Kemper Hola, Hola Hola, Kemper Manifiéstate Hola, Kemper Hola, Kemper, hola, Kemper Hola, Kemper, hola, Kemper Sí, eso mismo pienso De una luz El, a Kemper Por acá, por acá te había marcado MF, chicken, ¿cierto? Sí Mira, menos 11 grados, menos 11 grados Ya tenemos temperatura helada Vámonos En la entrada, José No vi Ah, sí, no, ahí es donde estábamos Bueno, es que ya, entonces Tenemos temperaturas heladas Como evidencia Ya Voy a llevar libritos y hartas cosas para tirar Pero si hay que tirar más cosas Pero si hay que tirar más cosas Pero está donde marcó el MF Sí, ahora sí, ahora sí, tira la sal por acá Podía echar tres veces sal, así que no la malgastes El, a Kemper Escribe en el libro Manifiéstate Tira una aquí al lado del Spirit Box Tira una después de la puerta Con el clic derecho, tira ahí No, tira Tienes que agacharte Tienes que tirar distal este culiado, güey Como si fuera babosa la, güey No, tira Con el clic derecho Pásale la, güey, adito A ver, pásame la, güey ¿Cómo te la paso? Con la G, suelta Déjame, suelo La gastaste, güey No ha apretado nunca, por perro Estaba vacío el tarjo Todavía no pueden abrir Pero amigos, ¿qué les pasa? Es que Chicken estaba parado en frente ¿Qué, güey, a esta sal? Está mala la sal Está mala la sal Está bugueada, probablemente Así que, olvídate de la sal ¡F! ¡Ah! ¡F! Corre, güey Güey, la vieja culiado 돌 ¡Qué ta hijo de puta! Qué profesor, güey Que tenemos Bueno ¿Me entiendes chau? Sí Sí, ya la escuché la web Chiqui Podí entrar, por favor Te va a enfermar ahí Era con la F Está buggeado a la sala ¿Sabéis que está buggeado? Nuestro profe Deja Consigue un fantasma Detecta el sonido viéndole ¿Cuál es el micrófono parabólico? No traje Pero weón, si hay que comprarlas weón ¿Qué weón? Puse una cámara allá Voy a poner una aquí Y aquí Escribe en el libro, Ela Ela Escribe en el libro Camina por la sala Ela Escribe en el libro Ela Ela ¿Dónde están? Yo estoy en la van Estoy analizando evidencia Aquí se está moviendo una gata Una gata ¿Un animal gata? Una lata 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 Mira ¿Está veía o no? ¿Cómo sé cuánto concha se mueve? Son unas pelotitas como pelusa Está atacando weón Está atacando Corre En el segundo piso Cuando la cámara está como píxelada Solor ¿Escuchan? Mato al José Mato al José Lo escucho ¿De verdad? ¿De verdad? Detrás del sillón del segundo Ah Bueno Ya no Eso le debimos haber dicho a José Pobrecito Pito Julián ¿Me escuchas? Pito Está atacando weón Pito Te voy a abrir la puerta Puta gracias weón Qué amable Ya Pito ¿Qué? ¿Murió José? Murió José weón Está muerto ese weón Subiendo la escalera Subiendo la escalera a la derecha Ah Ya 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 Cámara Cámara Va a sacarle una foto al perro El perro muerto Infrarrojo Ya Vamos Cordura Cordura Deja Deja tomarme una pastilla Cordura Dale Camino Camino por la sala Estoy en la cocina Estaba Estaba ahí en la cocina Voy a ver si Venguenme Estaba en la entrada ¿En qué parte de la entrada? La escalera Ahí en esa pieza ¿Estaba dentro de la pieza? Escuchan pasos Conchero Ah Verdad que le iba a sacar una foto Podéis llevar la cámara De foto ¿Puedes llevar la cámara de foto? Chiquen En la entrada Escalera ¿Apareció en la escalera? Aquí debe estar Bueno Si aquí hay temperatura Qué fantasma Más Puto Voy a entrar acá Sí estoy acá En la pieza Menos 6 grados Menos 11 ¿Registe la cámara De foto? No Te quedaste encerrado Por weón ¿A qué pieza te referís? Weón Al Va, va, va A la Al comedor Al comedor O la cocina Está acá en la cocina Weón Si acá hay menos 6 grados Voy a ir a A ver Si hay orbes O algo Esperamos un segundo Hay orbes Ya Faltan Huella MF Dots Dots Ven acá Al trailer Ya Mira ¿Veis que hay unas pelusitas Que se mueven Chiquititas? Espérate Espérate Mira la pantalla Ahí ¿Ves que hay una pelusita? Pasando por ahí Si Ya Esos son los orbes Y el dots Es cuando uno pone Esa hueá verde Que tiene puros puntitos verdes Aquí no se nota mucho En esa se nota más Esa hueá verde Y de repente Se ve una Una sombra Pasar por esas hueás Como de depredador José No podéis decir Ahí en esa pieza Se claro Weón ¿Dónde apareció? Porque todo indica Que apareció En el Ahí Puean Ahí En la cocina Se supone Que yo creo Sí Ahí como en el umbral De la cocina Entrando a la cocina Voy a llevar una De estas hueá MF puede ser También No No voy a llevar eso Voy a llevar MF Ya Vamos chiquen En tu foto ¿Dónde estás? ¿Y cuál era el nombre Del fantasma? Ella Kemper Ella Kemper ¿Dónde estás? Escribe en el libro Ella Ella Spiritbox ¿Estamos listos? Pruebas Spiritbox Salgamos de esta mierda Listo Es un honrio ¿Y cómo lo marco? Aprieta la J Y marca las tres evidencias Que tenemos Que son Orbe espectrales Spiritbox Y temperaturas heladas ¿Las marcaste? No, no, Julio Sí Y ahora marca el honrio Selecciona el honrio Haz clic en él Ya lo tengo Seleccionado Ya Entonces estamos listos Lo tengo Nos vamos José Vengado Check Te vengamos José Esa ¿Cómo que no caminó Por la sal Si caminó O no caminó Ya Buenas Perro ¿Quién dijo que caminó por la sal? No, yo dije que caminó por la sal No, nunca caminó por la sal ¿Qué están peleando? Ay, José Este Juan Está por mintiendo Ay, me dejaron terribles oro Con la vieja culia en la casa Ya, por que el de rey Yo nunca la vi, perro Yo tampoco Era una vieja culia como chica Así como deforme Chivo Tú No Si es chica deforme Tiene más características De más topia Ya vamos a hablar de chico Y deforme Merro Qué perro Es más mierda Bueno Perro Puedo ver dentro de tu cabeza Perdón Puedo ver dentro de tu cabeza Te veo la lengua La parte de atrás de los ojos ¿Te mando una foto? ¿Perdón? ¿Cómo? Estás hablando por teléfono Si me da un mensaje de audio Ya Ya, sí Ahora solo falta que sobrevían los tres Esa es la misión Esa es la misión Un, dos, tres Y tener sexo en este camión Con esta guacha pelada Ey, ey, ey Tranquilo Tranquilo mi pana Yo No soy el Crucifijo No, soy mal maricón Chico Yo 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 nunca he visto Que ninguna guada De las que llevo Sirve para ¿Qué puedo llevar? Ah, bien Crucifijo Me ha rajado Más de una vez La voy a llevar Esta guada La de colores ¿Voy a llevar la de colores? Yo te aconsejo Llegar la pistela La temperatura Es más fácil José ¿Nadie la de colores? ¿Nadie la lleva? Lleva también la guada De colores Lleva las dos ¿Y no lleva la linterna? Y lleva la linterna Porque puede llevar tres huecos Está ahí listo Entonces Está ahí listo Ya Yo voy a llevar esta guada Hola, hola ¿Cómo se llama el culiao? ¿Ronald parece o no? A ver Se llama Ronald Belfield Belfield Ese Perro bilingüe Perro bilingüe Rolando Ronald 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 Estás aquí Ronaldinho Ronald Danos una señal Oh Tú me dijo Acá Al tiro Tiro Ya Spirit Box Aquí Justo donde ¿Dónde? Aquí ¿Qué hay que traer? Miguel ¿Ves la temperatura por acá? No hace frío Tira crucifijo Chicken Ahí Chicken Solo tira el puto crucifijo ¿De verdad? Voy a llevar Una camarita Y un libraco Vamos Weón Salió al toque Salió al toque Weón 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 Salió al toque Hay que buscar otra weón Al camión Ahí habló Ronald De nuevo Ya hay que marcar Que habló ¿No? Eh Spirit Box Sí Este mono Es más pajero No corre nada Weón Jejejejej Un Dos Spirit Box Spirit Box Ya estamos Eh Un 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 Ultraviolet Ah Ah Ya Coto Cómo Como ¿Cómo está la cosa Allá Sí 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 RONALD RONALD, ¿cómo está usted? ¿Qué nos cuenta RONALD? RONALD Usted todavía no se abre las puertas Tienes que hacer clic en la chapa y mover el mouse como que estuviera abriendo una puerta Chiquen, mira ven para acá, entra Haz clic en la puerta, en cualquier parte de la puerta y anda moviendo el mouse ¿No está hablando acá el Juliado? Yo me voy de acá Juliado Bien amigo, ya a dormir mañana, ya a dormir mañana en la mañana de vuelta, me encomiendo a RONALD Mira chucha su madre ¿A qué hora viajas de vuelta? Coto Coto, ¿a qué hora viajas? Coto Manifiéstate Coto Manifiéstate Mira, aquí está más frío en esta pieza ¿Pero qué? ¿Qué está más frío? A 6.30 de la mañana Ah, le gusta madrugar a... Amigo, ese es un puto sota, no concha tu madre, yo no voy y quiero bajar Escuché el libro, escuché el libro No... Me ilusioné A las 6.30 de la mañana, qué pájaro, bueno Buenas noticias cabros Buenas noticias cabros ¿Qué pasó? Miren lo... Miren lo que encontré aquí ¿Qué pasó? ¡Esto! Una paleta de Ouija Una Ouija Ven, vengan para acá Vamos a jugar Vamos a jugar a la Ouija ¿Ya están preparados? No Ya Ronald ¿Dónde estás? Oh, tengo suerte Tengan cuidado con la Ouija ¿Cachai? ¿Qué es? ¿Eso qué? Adiós Adiós Listo Miren, miren, escribió en el libro ¿Qué escribió? Hertz Vámonos de acá ¿Pero el chicken? Pero el chicken Sí, sí, cachai lo de despedición Ya lo he repetido, ¿no? Ya lo he repetido, ¿no? ¿Qué escribió? ¿Qué escribió? ¿Qué escribió, pues, amigo? ¿Por qué no tiene las cuasas? No sé qué escribió, weón ¿Qué le duele? Ya, pero... ¿Qué es eso de... ¿Qué? 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 ¿Qué dice que hay que despedirse? ¿Qué es eso? Eh... Espérate Escritura fantasma ¿Eso de despedirse? Sí, lo que pasa es que cuando tú hablas en la Ouija Mira, vengan, vamos a hacerla de nuevo No, ahora sí No seas maricas, por favor Ya, mira Fíjate No juguemos con poderes que no podemos comprender, amigo ¿Dónde estás? H... A... L... L... Doble... Doble... Hall... Hall... Hallway 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 El pasillo ¿Cuántos años tienes? 34 34 Es más... Es mejor que yo el culiao, wey Eh... Eres bueno Chao, Ronald Que estés bien Descansa Adiós No, mira ¿Viste que me la llevé? Ya, pero... Alguerrón no sigue escribiendo, wey Sí, porque si no... Se sigue manifestando Y cada vez que le hago una pregunta a la Ouija Me baja la cordura Así que debo estar... La sanidad Así que debo estar medio... Medio hueonado O sea... Como estáis caminando... Estáis medio... Vamos por una pastillita Así, mira Así Así, mírame Ah, wey, wey, sí, curado, wey Vito... Backtalk está en 28 de gordura ¿De gordura? Si yo estoy en terreno... Nooo, de gordura, está ahí al 100% perro Dice... Es que si... Mira, aquí... Aquí respondió una... Es que si después de usar la Ouija No se despide La Ouija se rompe y empieza a atacarla O quieren... O quieren... O quieren que... O sea... Si la dejan prendida Y se alejan El weyón ataca O lo hacemos solo para comprobar ¿Quieren adoptar? No, pues weyón Terminemos una misión los tres, alguna Es verdad, es verdad Oye... Y si prendemos una velita Yo quiero ver que hace la velita Vendete una velita Lleva una velita A ver... Voy a tirar esta weyón que no sirve para ni el agua Weyón ese tíralo allá, po, weyón Puta Chupalo, cu... Consigue... Consigue... Consigue que con tasma haga una vela Vamos... Llevala... Llevala, me la cambio Ya... Vamos... Sopla Soplame la vela Sopla, me la Brooklyn galaxy Soplaame la vela Y a donde la pongo ahí? Pero con la F, con la F, con la F Para que quede paradita Ah... Así como te gusta Mira, y si le decimos a la La Ouije, digamos que apague la vela Spirit Box Había Listo Apágame la vela, Ronald Oh, tengo Amarillo Ah, claro Madre Claro, pero si lo hacen ustedes Es graciosa la wea Ahí, hilarante No te escucho, José Suena entretenido Me suena a una actividad grupal Vamos, vamos, vamos Me suena que no tengo cruz, wea La única wea que le importa a Chicken Su puta cruz Oh, está botando cosas de aquí ¿A dónde? Ahí tiró esa wea, mira Ah, verdad Es que acá está, pues, wea Ahí se prende en tres Tengo Hola Yo no tengo bajas temperaturas Hide and seek Juguemos a la escondida Hide and seek Hide and seek Pantasma conchetumadre Puto No te voy a pagar, wea No te voy a pagar No me interesa la wea ¿Y si le decís Seek and destroy? Seek and destroy Chicken destroy Agar la puerta de entrada Agar la puerta Se cerró la puerta Chiquen, weón Chicken Chicken José murió ¿Qué pasó? Murió José ¿Murió José de nuevo? Puta la wea Puta, José Siempre es la misma, wea Oye, a mí Esta wea Se me prendió Hasta el penúltimo color, wea No, tiene que ser cinco Acá, afuera En la puerta Tiene que ser cinco ¿Y dónde murió José? Hay que buscarlo Mira Se destruyó la ouija ¿Y eso qué significa? Que ya no hay que despedirse Necesito un... Está atacando Está atacando Está atacando El chicken Está atacando Cierra la puerta No cerré la puerta Yo la cerré Yo la cerré Ya, vamos Ya, vamos Ya, vamos Ya, vamos Ya, vamos Está atacando Todo ahí Está atacando Todo ahí ¿Cómo? ¿Cómo se ve que está Atacando Todo ahí? Acércate y escúchala No quiero ¿Y dónde murió José? ¿José? ¿Dónde murió José? José, ¿dónde está aquí? José Vito, ¿dónde está aquí? Vito Vito, Julián, no te quites callar Oh, chicken Que estaba atacando Oh, chicken Que estaba atacando, güey Hola, güey We, casi me cago Chicken, sale de ahí, por favor Pero es que no se veo Cómo salir de acá Puta, chicken Rescatando al soldado Chicken Chicken Por acá Bueno, estaba ya en la pieza de atrás Así que hay que mover las cosas para allá Así que hay que mover las cosas para allá ¿Qué piensas de atrás? Marca de dos Sacando Puta, chicken Ahora chicken Una vela por ti O sea, un encendedor Si, que un hueón ¿Te podría robar algo? Ah, ya tengo Puta, cabros Otra vez A ver Si O sea, un hueón O sea, un hueón Para la cagada, weón Ya Entonces Weón Sí, pero José Si estaba ya, estaba ya atrás Ya, y yo vine a ver acá Esta vez Tírame algo, monoculado Voy a ir a tirar un dots allá Dots y Durante un ataque no puedo Ay, cordura, cordura Estoy en cero Bien pichicateado Vamos Está escueviando que ahora puso la ducha El idiota Ah, ese era el dots Chuchu Parece, por culia, aparece, por favor Lo que es nada Ya Temperaturas heladas Temperaturas heladas Otra vez solo Temperaturas heladas Vamos Ah, y el incienso ¿Y dónde quedó el encendido? Yo lo tiré por allá Voy a estar por el medio 20 grados, agradable 16 18 3 17 8 8,9 5 Y por aquí Parece que había tirado el encendedor Yo ¿Dónde dejé el encendedor? Chiquen, dejó la cagada Aquí está Ya Y Mira el cuchillo No enseñó Mala propósito Guam Jare raja Y aquí también está tirando baja Una 13 3 No sé si es el pasillo Mala propósito Mala propósito Mala propósito ya ya hasta aquí no me voy a llegar yo creo ah voy a revisar una vez más parece que estuvo mal si le siguen destruyendo no veo nada dots en el pasillo pero están ahí y no veo nada quizás ponerlo más atrás voy a llevar una cámara aquí voy a sacar este de acá lo pongo ahí y ahora rajo no 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 ¡Suscríbete! No veo nada Como que veo una hueá que se mueve Podría ser orbe esa hueá de ahí O podría ser el mismo hueón ¡Suscríbete! Voy a girar un poquito esa hueá Voy a mover la cámara de la pieza Y con eso Estoy buscando evidencia Pues chiquen Voy a mover la última vez la cámara Si no ya me largo ¡Suscríbete! y aquí esos fueron los teos no juegues chiquillos por favor que aparezca alguna hueá por favor esta es la que mueve un poquito esta es la que cambie de lugar no veo nada vamos a marcar así a los bestias vamos por el espíritu habla algo estoy hablando estoy hablando estoy hablando que pasa chicken quieres que te hable extrañas mi voz es un póster gay y el güern no apagó la vela me apaga la vela en los póster gays los fantasmas en general que era huella que las huellas oye el último que a fuego ya vamos con el último que que le damos una buena brigida no o sea brígido pero no al nivel difícil el sanatorio el sanatorio mira que Humeneske nos diga que Humeneske nos diga eso que Humeneske nos diga Humeneske deleitanos ¿cuál es la opción? Humeneske manifiestate danos una señal dice mira cuando escuches una puerta para asegurarte de que estás viendo la puerta que tocó anda con el MF primero te marca MF2 y ahí recién miras con la luz UV ya bueno ya una granja entonces la granja de los super bebés la Blissdale Farmhouse la granja de los super bebés a la granja oye esa no me la sé mal aire amigo entonces tengo que ir para acá y añadir ahí añadí el micrófono para Uli claro ya ready go si po si po no si miré al 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 azar al azar ya a ver que nos dice acá repela al fantasma usando un incienso durante el ataque detecta un sonido paranormal valiéndote del micrófono parabólico consigue que el fantasma camine por la sal si lo traje perro el micrófono parabólico si po ahora tenemos cual es este de acá este que tengo hace clic derecho y lo activa y toma ocúpalo tu te va te va a hacer unos sonidos raritos me importa amigo a eso vine a cagarme mía ya y llevo la linterna el parabólico y que wema pañales yo voy con adivinen que llevo yo llevo la cruz la cruz llevo esta we weita que se prende y el psiquiátrico en la escuela son demasiado grandes van a tener cordura cero casi y no van a encontrar donde está el fantasma no amigos está claro pero cordura cero nunca y esta otra granja no es la misma que la otra es otra granja estaba hace un rato otra granja oye este huevo corre dos pasos y se canta huevo y usted pero cuantos pasos corre tres pues amigo mínimo y como se llama el donald lavender eso donald 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 manifieste oye esta vieja que está acá huevo la brígida y que esta huevo que está colocando aquí perro esa hueva es un pegamento están todas las moscas pegadas que pasa no hay escucho un piano no si no alguien quien chucha tiene la radio la tele puesta no estoy pero yo no lo escucho esta lo dejaremos pasar no estoy hueveando ya Donald ahora si los tres vivimos puta esta difícil Donald ¿Dónde estás Donald? oh esta el cuadro del niño que llora no esta maldito ay ve este niño parece que si tomó que niño a ver aquí acá ah ya ah pero es pequeño Hitler si po little nazi Donald ¿Dónde estás Donald? Donald danos una señal manifiestate Donald miren lo que me trajo Donald ¿Qué te trajo Donald? ¿Dónde están? ¿Y por qué tiene una ¿Qué es eso? ah mira encontró la Ouija otra vez ¿Dónde están? al fondo jugando jugando al jugando al agüito voy a traer a la Ouija no aprendemos con nuestros errores oye weón chiquen acá weón acá te pasaste date vuelta weón devuélvete mira las luces pues weón tienes que apagar y prender la luz así acá acá Donald danos una señal Donald ya me perdí de nuevo ah mira que hay una salida más rápida si pues pero pero estamos acá adentro weón nada pero voy a abrir la puerta tenemos que estar todo chiquen la va a cerrar que es lo que hace él ¿dónde estás? M A S T Master 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 B Master Bedroom ¿qué pasa tú? ¿hablas con los muertos? Master Bedroom está escribiendo que hay otra palabra empieza así weón Master Bedrock eh Hide and Seek Hide and Seek ya empezó con la wea ya yo me voy sacachado pero weón chiquen adiós José 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 murió así la última vez vine a morir ya ¿dónde está el Master Bedroom? vamos vamos a buscarlo ¿ustedes pediste? sí baño asqueroso ya aquí está el living la cocina pieza vamos al segundo piso para no entiendes que tiene que ven ah mira y aquí está el aquí está el barco ahí vi la luz ya vamos arriba ahí sonó algo no no está en la entrada está en la entrada este es un cuarto de almacenamiento sí hay otra escalera sí esa va al altillo un baño esta me tinca que es la Master Ronald Ronald ¿estás aquí? Ronald 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 Lavender ¿dónde estás? Ronald Ronald Lavender danos una señal Ronald ¿qué tiene que hacer el...? Ronald tiene que darnos una señal no el micrófono ¿qué ¿qué hago? ¿lo prendí? ¿toma? mantente prendido vais a escuchar cosas distintas a nosotros de repente pero está prendido te tira numeritos ¿cierto? 5.3 5.6 mientras más ruido te tira quiere decir que hay más actividad cacofónica no sé danos una señal Ronald manifiestate Ronald está una pieza chica Ronald ¿de verdad estás en el Master Bedroom? ¿y esas puertas? sí esta yo creo que es la más puta esta yo creo que es la más manimotrial ¿manimotrial? matrimonial si esta me parece lo suficientemente matrimonial y aquí tiene una guagua Ronald Lavender Ronald Lavender Ronald Lavender danos una señal manifiestate Ronald Ronald Lavender hay temperatura de las parece a ver weón ¿dónde dejé el yo no tengo tengo estaba botando vapor nadie tiene la la buena temperatura no la dejaste por la wifi por donde está la wifi la tira voy a buscar yo voy a buscar el auto yo voy a buscar el auto voy al todo del vito voy a buscar el auto y el auto yo voy a yo voy a escoltar el chicken llevo uno de estos llevo un librito ¿va a llevar todo? lleva uno de estos un dot este de aquí arriba ¿qué llevo? José acuérdate de hablar por el huequito aquí allá uno de estos dots de ese de ahí arriba ese que parece llavero José trae una cámara de esta ¿cuál? esta agárrala desde el trípode tenéis que tener las manos vacías ahí desde el trípode la tenéis que agarrar desde la base como te enseñé agarré la cámara no agarré la cámara no suelta por eso tenéis que agarrarla desde el trípode ahí sí ya vamos vamos esta hueá que llevo yo ¿cómo se usa? tenéis que cuando lleguemos y yo te diga el lugar la la ocupáis en el suelo con la F y eso te tira los dots los puntitos los puntitos verdes ¿a dónde la pongo? espérate chiquen pon la hueá aquí al medio ahí ¿con la F? sí ¿no la suelta con la F? agáchate entonces ya menos temperatura de la ¿dónde pongo la F? apuntando a esta hueá ahí y la soltáis ¿F? con la G ¿la solté? ¿se cayó? no está bien ah no está pará ah bueno Ronald ahora nos vamos a la camioneta a ver si me marca alguna hueá eh sí ¿dónde está el lado? ¿por dónde están las escaleras hueón? yo me pierdo en esta hueá hueá Ronald 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 ¿qué más le podemos poner? un un incienso ¿hay temperatura de la alto? ¿se lo pongo como prueba? sí hay temperatura de la dice repele al fantasma hay que llevar sal también ¿llevo sal? ya no veo nada voy a llevar otra cámara para tener otro ángulo ah no puedo después voy a llevar esa ¿me puedo llevar una cámara? ¿llevo una cámara? ¿o llevo otra cosa? lleva una cámara lleva esa cámara que está ahí yo llevo el incienso esta de acá mejor ¿de dónde? ah no no están partidos ¿están? sí eso vamos ronald 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 muy malo probablemente. Alguien estaba muy enojado. ¿Qué pasó? No, José, con su juega. No, no. Pusimos un libro. Pusimos la otra cámara. Cámbiala. Esa. No veo nada. ¿Se venía una wea? ¿Otra wea o no? Voy a dejar un... ¡Uy, che, tú! Se cayó solo. Ya. Voy a llevar otra cámara, por si acaso. Yo me voy a tomar una pastillita, yo creo. Dale. Contesta para la caga de ese wea, se debería tomar una pastilla. Salita, te voy a tomar una pastilla de la cordura. ¿Qué no vienen para acá los culinos? Aquí estamos, perro, para servirle. Ahí escucha, ahí. ¿Escuché algo? Chatea. Sí, sonó como... ¿De verdad traje estas weas? Esta wea ya la tenía. Ronald, manifiestate ahora. Ahora, manifiestate. Maldito Ronald. Lavender. Chiquen, está ahí en el camión. Chiquen, está ahí en el camión. Está ahí, chiquen. Como la puta que es. Peor carona de estas weas que no tenía. Qué lentilla fuiste, Oscar. Oye, qué sé. Qué bonita la luna. Mira. Citando al... Mira, viste, ahí detecté un sonido paranormal. No, 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 no. ¿Tienes el precioso? Yo ocupé uno acá y no pasó nada. Pero si quieres trae otro. Ronald. Tienes que remeneren la relojada. Ronald. Va a traer un MF. Ronald. ¿Qué te va ahí? Voy a buscar un MF. Y la boteza. Puta culiada que se me boteza. Un huevon es agresivo. ¿Me estáis paqueando? Sí. ¿Me conociste libre, chiquen? No vengáis a cambiarme ahora. ¿Qué te va a traer? ¿Dónde está mi gana? ¿Dónde está mi gana? Last chance. Escribe en el libro o muere. Oye, hay una huella en la sal, po, perro. ¿Hizo la sal? ¿Qué querés que le haga? Ronald. ¿Qué te va a traer? Puta la hueá, pues. No hay evidencia de eso. Puta la hueá. ¿Y tus montesos culiados de queso en la evidencia? Es que no estáis haciendo las cosas entretenidas, perro. Ronald la vende. Manifiéstate. Manifiéstate, Ronald. Ronald, manifiéstate. Ronald. Ronald, manifiéstate. Oh. Oh, tengo señal roja. Me marcó el tope. MF5. Estamos, vamos, vamos. No tan rápido tampoco. No sean cobarde. No. Ya. ¿Puede esa hueá? Jota. Jota. Pruebas. Pruebas. Y escritura dice... Escritura. ¿Dónde escribió? ¿Escritura? No. Voy a confirmar que hay en escritura. 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 Estamos listos. Voy a sacarle una foto al libro, eso sí. Ah, lo escuchaste escribir. Pero me dejes que escucha cosas que no solo no he escuchado. ¿Qué está pasando? ¿Estamos listos? ¿Por qué estamos listos? ¿Logramos tres las sombras? ¿Sobrevivimos los tres? Oh, da el culiao. Déjate vos de esa. Puey. Por favor, no me ataque aquí ahora. No vuelve, güey. No sé. Quere sacarle una foto al fantasma. Puta que me cansé. ¡Corre! ¡Corre! Ah, cortó la lube, güey. Vamos a morir. O le preguntamos algo en la ouija. Le guste, güey. Ya, listo. Y escritura fantasma. Sombrita culiada. Mira, dice que... La sombra es tímida. Es tímida. Es como chicken. Ah, no ataca si hay varios en la habitación. Típico de chicken. Prefiero atacar a los que están solos. Es un chicken. Al vito le ataca el espíritu del sueño. Es cierto. La adoraba. Perdón, perdón. Estamos listos. Enamarepatri, cefini, espiniti, santis. Lo logramos. Lo logramos. Amén. Gracias. Mira, aprobado por el papa chicken. El papañón. Todos pusieron sombra, ¿cierto? Sí. ¿A qué? ¿Qué? Ah, sí. ¿En el libro marcaste sombra? Sí. ¿Marcaste sombra? ¿Sí? Ay, sí, culiao. Culiao, directivo, weón. Te estoy salvando, si no me vaya a perder. ¿Perder qué? La plata, pues. ¡Uh! ¡Ah! ¡Vuelve a volver! ¡Vuelve a volver! ¡Lo logramos! ¡Buenas! ¡Lo logramos! ¡Eso es! ¡Mira! Están ahí fusilados. ¡Maravilloso! ¡Maravilloso! ¡Lo logramos todo! Estamos en nivel 3, chicken. Nivel 3. Así es. Están listos con la fama. Buena jornada de Halloween. Fue maravilloso. Capítulo especial de Halloween. Gracias. Gracias, gracias, Gomenesque por visitarnos nosotros. Sí. Gracias. Y suscribirse. Se suscribió también, así que muchas gracias. Maravilloso. Pero lo que puede hacer también es suscribirse a YouTube. ¿Ah? 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 YouTube y a TikTok. Y también puede suscribirse a... ¿Ah? Uh, así no te resulta la wea, perro. No, no me funcionó la wea. Bueno. Pero, lo más importante es YouTube. Ahí, ahí llegaron todas las redes sociales justas. Ya. Oye, chicos, un abrazo. Nos vemos mañana. Un abrazo y que estén bien. De la jornada de minería viral. Minería enanal. Enanal. Si no quieres, no llenamos cualquier otro. Deep Rock Galactic. Deep Rock Galactic. Eso. Deep Rock Galactic. Nos vemos. ¿Cl fades out? ¿Cl de nuevo? ¿Cl de la vaina? ¿No? ¿Cl la vaina? ¿Cl ¿Ha picado?